Aquí está la familia, todos son López, ¿verdad? Sí. Porque está la familia López, no, no, mira, mira. En la fila de Alfredo López. Y está ahí, mira, está echando ahí la... Echando a las pupusas. ¡Pupusas! No, hombre, sí. Híjole. Así, ya, ya, ya. Apagar el juego y al agua, ya estoy entiendo. Ahí está, ya, ya, ya. ¿Verdad? Sí, a eso, eso, gracias. Hoy sí, ahí sale. Aquí vamos a ver. ¿O quiere luz? ¿Hagan las pupusas, echarle a luz? Ahí sí, ahí sí, así, mira, ¿eh? Ahí está cambiando pupusas, de ahí, de mijol. Sí, no, con esta señora bien trabajada. Esta es nietecita de Juan. Hay dos niñas, pero la otra está presa en México. ¡Oh, sí! Y aquí en Benigotilla. ¡Oh, sí! ¿Iba para Estados Unidos? ¡Ajá! Y la ganaron. ¡Ay, ay, ay! Y ya está con la niña de 10 años. Igual que ya está, lo único que hay es macordito. ¡Mmm! Y estos son los frijolitos, ¿verdad? O el chicharrón. Estos son frijoles. Estos son frijoles. Este es frijol, este es el oroco. ¿Queso con oroco? Y este es el ayote. No, el ayote. Y este es el oroco, ¿ves? Sí, miren. Y esta es la masa. Y esta es la masa. Masa de maíz. Masa, masa, masa. Es que no hay gaso. Masa, masa, masa. ¿Y a usted qué le gusta? ¿Le gustan las pupusas del oroco, de ayote? Ah, sí, de todas, así. ¿De todas? Pero masa de maíz. Yo veo que a alguna gente se le gusta, quería agarrar de arroz, pero como que no... ¿No le gustan a usted? Sí me gustan las pupusas de arroz, pero yo prefiero el maíz. ¿El maíz mejor? Sí, sí, siempre. Adivinó que lo dejó al maíz. Sí, yo prefiero el maíz, es que se sienten más normales. Ya, van a estar ya. Como dice Olga, somos hijos del maíz. Constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya llevamos más de mil inviernos. Pero hay más, en el... De aquí hay un montón de maíz para ir al maíz. Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer un maíz. Ok.